Este poema que voy a leer de diario de un desembarco Es un poema que habla de la palabra libertad, esa palabra tan necesaria y tan hermosa en la relación de pareja y que siempre estamos echando en falta Libertad, no dejar de estrojarte cuando estás a mi lado, comerte la boca hasta gastártela y decirte que quiero ir a todos los sitios contigo Libertad, escribirte poemas de amor hasta que se me pongan moradas las yemas, recitártelos después en la espalda y en la ingles Libertad, besarte sin compasión mientras duermes Libertad, quitarte todo lo que quiera de tu armario y probármelo mientras te ríes como un niño Dejarlo desordenado si me apetece, ordenarlo después Libertad, gritarte que eres un país independiente pero ocupado por mí A ver si te enteras de una vez que tu libertad me ata a ti Libertad, gritarte que eres un país independiente pero no te ríes como un niño Libertad, gritarte que eres un país independiente solo Si te enteras de un país independiente pero yo sigo un país independiente pero hay que никак